Bien, todavía puede venir, puede venir acá y arranca la pelota del partido Atención señoras y señoras, arranca, tocó por primera instancia el conjunto El conjunto de la Olimpia está tocando la esférica por acá el sector estaba a venirse Estaba Kevin López con la pelota mandando Entonces ahí la foto, ojalá que no nos claven un gol en ese momento Quitando este partido, atención ataque a la Olimpia, filtra la pelota, va a venirse por acá el sector Pero sale la saga y desca para que venga el cancerbero a recuperar esa pelota Vea usted esa es la garabía que tienen allá los olimpistas, han apagado totalmente a los aguiluchos Pero están en silencio, ojalá que al gol empiece la guía de los aguiluchos Claro que sí, claro que sí, esto apenas es pegar, señoras y señores López viene, amaga, viene el centro pero sale directamente a las manos del cancerbero Con la pelota, mando el servicio, adelantó la número 5 Se hace un globito por acá, le va a pegar desde afuera Se le perfila, le pega, rechaza la saga Va a venir el primero y hay hombre Hay hombre Cuando estamos ahorita el marcador Cero por cero, ahí tenía una cabezada en el fondo Se levanta, le va a pegar, viene Esa pelota Peligro Esa pelota, globio limpa Olimpia está llegando Le pegó, le pegó el jugador del Olimpio Goleda, le dijo, te vas un poquito para atrás Viene al centro, la pelota pasa Queriendo mandar a esa pelota, atención El arriesgo se quita el primero Se está quitando el segundo Levanta el servicio Va a venir, Ballen no puede Viene nuevamente Atención, Águila se la manda para que venga por este sector El 16, se va a quitar el primero Lo marcan dos, levanta el servicio Ahí en el fondo, botan a... No, botan, perdió la pelota Va a venir el zapatazo desde afuera De rebote la consigue el cancerbero Aguilucho, atención Te queda con la número 5 Va a venir entonces De aproximada el jugador 19 del conjunto del Olimpio Atención, era Arboleda con el grandulón Que le pegaba desde afuera De rebote la pelota Va a venir el primero Sale el cancerbero Pero recoge esa pelota Atención Este señor Se le fue con todo el grandulón Cancerbero del conjunto Aguilucho Estaba Deportes DMV Noticias DMV Ahí todas nuestras afiliadas Atención, el Olimpio Se está escapando Va a venir el servicio Se quita el primero Se va a ir entre tres Le va a pegar Bota el primero Lo botan a él Finalmente viene el tiro ¡Gol! 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 Levanta el servicio Seren Viene el centro Van a buscar de cabeza Primero sale La testa De Menjiba Por acá el sector Tiene un poco más Responsable ¡Atención! Se levantó el número Era derrota No pudo el águila No ha podido el águila A menos de que en estos Veinticinco minutos Viene el Viene el Olimpio Va a venir ¡Gol! 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 ¡Gol!